Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz y estamos de vuelta en XCOM con el Tactical Legacy Pack. Acabamos de rescatar al DJ y tenemos aquí las crisálidas que están corriendo como una bestia y madriéndolo todo. Vamos a ver qué es lo que nos espera en la siguiente visión, si nos empieza Arge Central a comentar un poco de lo que está ocurriendo. Estoy un poco malillo por si me lo notáis en la voz, pero bueno, espero poder escribirlo. Todo lo que nos costó rescatar al tipo no había pasado ni un día cuando decidió que era buena idea alejarse para ir a buscar su colección de discos o algo así. Ese día casi pierdo la cabeza. Estaba a punto de dejarlo a merced de las crisálidas. Por suerte no se había dejado mucho y lo trajimos de vuelta antes de que los alienígenas lo encontrasen. Bayon come mierda que no. Madre mía, si lo sé no le salvo. A no ser que tenga algunos vinilos muy buenos de los Judas Priest o algo. Vamos a ver dónde nos dejan. El DJ había instalado su equipo en un viejo edificio multiusos alrededor del que se había formado un asentamiento local. Al principio casi parecía seguro, pero allí la señal debía de ser más fuerte porque toda la zona estaba infestada de crisálidas. O sea, hay que cruzar hasta allí. Madre mía. Vale, hay que cruzar hasta allí. Vamos a empezar moviendo a alguien, que no esté bloqueado por los compañeros. Me pregunto con cuánto cuidado debería moverme. Quizá debería empezar colocando a los snipers en algún sitio alto. O al menos a la sniper. Aquí llega. Me parece que va a ser más útil que ahí arriba. Vale, te vas a quedar ahí. Y vamos a ir explorando con el resto. Parece que va a ser más útil. Oigo... Me ha parecido oír gritos de gente. También hay alguna máquina por ahí quejándose. Estoy vigilando. ¿Qué cojones haráis al arma? Voy a avanzar a esta más. Voy a avanzarla hasta aquí. Voy a avanzar hasta aquí. Que los psíquicos se me tienden a quedar un poco atrás. ¿Me han visto ellos o solo yo? Creía que no estaba infiltrado en esta misión. Pero supongo que sí. Un arcódice, un arconte y había un mutón también. No era élite. Lo cual es importante. El punto de estación está por ahí. Bueno. Podría evitarlos. Pero seguro que van a... ...hacer ronda hacia aquí. De todos modos, esto es un puente. Así que no creo que me dejen evitar a nadie. No sé si es una buena idea meterme dentro. Pero veo el interior, por lo que parece. Se ve mucho pitote por ahí. No sé si es buena idea acercarme. Podría haberlo traído aquí. Que era mi idea inicial, pero... Quiero tener un poco de visión por esa zona por ahora. Ah, ahí entro en su radio de visión. Qué pena que no puedo encontrar ninguna cobertura por ahí. Porque de aquí... Si vienen hacia aquí justo me van a ver. Voy a venir hasta aquí. Una buena decisión. Y al jefe central. La verdad es que me gustaría traerlo tan cerca como pudiera. Desde aquí no puedo venir... ...porque me deben de ver por aquí. Pero desde aquí sí que podría. Y no van a encontrarme. Pero tendrían que venir desde este lado. Aún así no sé si es una buena idea acercar tanto a un jefe. Podría traerlo desde el interior. Venga. Por si hace falta salir por la ventana a partirles por la mitad. Menos mal que me exigilo porque eso lo habría roto en concreto. Bueno, pues lo ha roto igual. No me ha salido el indicador. Qué raro. Juraría que tenía... Por ahí algún indicador para cuando eso pasaba. Coño, a este ya le han pegado el tiro antes de la animación o qué. No, esta, desde luego. Vale, es el tiro que se ha llevado. Tengo la sniper todavía que no ha movido. Que tiene... Las manos relámpago. Tiene cara a cara. Pero parece que solo ve a dos. Al arconte creo que no la ve. Y con esto no le mato. Y aquel... Me... Un daño mediocre. Porque tiene mucha armadura. El tiro este es de 100% y lo mata fijo. Y contra aquel... No, ni de lejos además. Ah, coño, que es que no es un multón, es un andromedón. Pues nada, voy a cargarme a este. Target neutralized. Bueno, por lo menos he podido separar algunos. Aunque por lo menos tres me van a desactivar las armas. Con la tormenta de la extra. La putada es esta. ¡Estoy hito! Rosado. Bueno, algo es algo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ah, ya decía yo. ¿Cómo no iba a haber llegado a los de alrededor? No importa mucho porque una de ellas tiene acciones gratis por la pistola. Vale, reconozco que seguramente fuese una estupidez ir yo solo Pero, ¿qué probabilidades había de que me acompañaseis a buscar mis discos? Tirando a cero Pero hay que pensar a largo plazo Estoy mirando por vuestro futuro No podemos permitirnos perder la música de nuestro pasado, ¿verdad? Llevar razón Vale, voy a esperar con esta Porque creo que con algún otro podré volar esa armadura mejor ¿A quién manejo ahora mismo? Fui un tiro clarísimo Ignora un punto de la armadura Si pudiera dañar esa armadura primero Este le meterá un tiro del copón Esta mujer lleva granas de plasma Creo que va a ser quien se ocupe No tengo que dar la gesta central Vale, más cosas Me gustaría matar a esta lo más rápidamente que pueda La verdad A ver, ¿qué daños tengo contra ella? 5-7 Dominio funcionará contra ella El 65% La grieta del vacío no va a ser worth tirársela Tengo dos armas trituradoras Pero no es un kill garantizado Pero no es un kill garantizado Ni siquiera contra aquel Al contra aquel me ahorraría un tiro Porque le podría matar con esto Y luego la pistola Y asegurarme así de matar al Al cuerpo con ese reanime Fuego amigo, ¿por qué? Ah, coño, porque tengo esta en el medio Joder Por eso siempre hay que comprobar las cosas Creo que me va a tocar hacer esto Pero bueno, voy a esperar un momento DJ luego lo muevo A ver Esta empieza con 2 de concentración Lo cual es bastante El Ender A esta La puede reventar Garantizado además Ok Y de nof Esa mujer de acción Esta querida Harbinger Tiene el ímpetu Esta tenía Devolver Desviar Pero esto es solo para disparos ¿Verdad? No, esto es todo el daño En si de atacar Claro, pero eso es en vez de moverse Estaba pensando a ver si la podía acercar En vez de ponerla en parar Por si tenía algo parecido A la tormenta de espadas Pero no Se comería la hostia Ay, coño En serio No llega a ver a este cabrón Lo voy a poner Supongo Siguiente Ponerrón Suscríbete La armadura todavía está detenida. Esto puede ser doloroso. Ahora le toca al jefe central, ¿no? A ver, ¿qué tiro tiene este hombre? No lo llega a reventar. Me hace bastante pupa. Pero no lo revienta. Con la espada le hago bastante pupa, pero no lo reviento. Y no tengo ninguna otra acción ya. Entonces lo que voy a hacer es moverle hasta aquí. O incluso aquí mejor. Lo voy a mover hasta aquí justo. Ya veréis por qué. Y desde aquí le voy a disparar. ¿Por qué lo hago? Porque así, si va por alguno de los otros, o incluso si quiere subir a pegar a esta, va a pasar sí o sí por al lado de la espada central que tiene tormenta de espadas y le va a reventar. Además, aumento las probabilidades de crítico. Lo mismo hasta lo mato de un tiro. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No. Ah, no. Al contrario. Ah, claro. Me da el estimado grande de 12. Vale, vale. Nada. El DJ va a correr. No quiero que vaya en la vanguardia. A correr hasta aquí. Anda, que contento me tienes, cabrón. Uff, pisalidas. Bueno, los dos son neonatas, no son una amenaza. ¡Pasca! ¿Dónde creías que ibas, hermoso? Como mola la puta espada que tiene, ¿no? Ah, recarga gratuita, que de puta madre En ese caso voy a aprovechar para liquidar una de las cristalidas gratis Allá hay una mujer Voy a asumir que todos son sin cara Venga, venid Joder, con qué pachorra se lo toma aquí la señora, ¿no? Puedo manejarlo No es tan malo La verdad es que no estamos teniendo mucha ocasión de usar la... Estoy recargando El conector craneal que lleva, el cabra Porque todo lo que hay son aliens, no hay soldados de alter No voy a avanzar demasiado No hay soldados de nuevo Voy a procurar que siempre esté una cobertura buena Quiero decir, ¿no? Que quilo esta zona ¿Sabéis? A ver, si encontramos una bolsa con hielo o algo así, podría volver al combate. No cuesta nada estar atentos por si acaso. Vale, ¿con quién la mato? Me da un poco igual, la verdad. Voy a ir. Voy a disparar con la pistolita de esta. Solo puedo disparar como acción gratis, y así no dejo de avanzar con todo el mundo. El target eliminado. No hay problema, boss. ¡Vamos a buscar algo! ¡Es mucha distancia! Sí, sí que lo es. Afirmativo. ¡Muy bien! No estás cubierta de frente, pero... Vale, asumo que esta tía no es... ...un sin cara. A pesar de que se lo tome todo con la mayor calma del universo. ¡Tiene cubierta! Joder, lo que puede mover esta tía no me deja de flipar, ¿eh? Iba a decir, tan lejos estoy y todavía no veo más enemigos. Tengo el ataque aturdidor. Pero vamos, que no... Hostia, espérate. La reacción en cadena, el voltio... Con esto sí que la lío. Llevarás mi marca. Venga. ¡Hemos enviado un mensaje conciso! Sí, sí, tú sigue sumándome puntos. A ver... ¿En la que ha sobrevivido huye? Entiérrate, por lo menos, para salirme luego, ¿no? Como dije antes, el DJ en combate era básicamente una viala ante el C. Pero era incluso mover un arma y hablemos ya de luchar con una. Lo mejor que podíamos esperar era que agachase la cabeza y cerrase la boca hasta que llegásemos al punto de la acuación. Bueno... Es algo. Desde aquí ya me encuentra, pero es que me interesa que me encuentre. Si es que... Aquí también me encuentra alguien. ¿Quién me encuentra? La grisalida por pasar... De cierto punto, imagino, sí. Porque si voy por este lado no me agota. Ahorita sí paso por la derecha. Imagino que aquí probablemente habrá enemigos. Porque estos son muy pocos enemigos para esta misión. Es demasiado fácil. Voy a ponerme ahí con la escopeta. Que no es el mejor arma de rango, pero... Este turno voy a avanzar a todos los que están muy atrás. Y ya vamos a ir eliminando... Sí, sí, tú vente. Si te estoy esperando. Buena, jefe. Era un disparo de marca, ¿vale? Ahora todos saben en qué dirección disparar. Como la holopuntería, ¿vale? Solo que es tan potente que ni siquiera te lo tienen que indicar en él. Porque ya todo el mundo lo sabe. La muerte me fortalece. Sí, chavales. Que el jefe central quiere a ese muerto. Hostia, voy. Moving on target location. On overwatch. Joder, esta llega hasta aquí, fíjate. Venga, vamos a recoger la mierda esta. Está decidido. Consigue toda la concentración del mundo. Cinco de concentración, macho. ¿Os acordáis cuando había templarios con dos de concentración? Venga, que tú puedes. Venga ya. No podéis culparme por trastear con tecnología alienígena. Vosotros también lo hacéis. No esperáis que no he visto vuestros juguetes. Reconozco que podría habermelo tomado con más calma. Tal vez hacer algunas pruebas antes. Pero a veces uno tiene que ser directo y apretar el gatillo, ¿no? No como tú. Nosotros hacemos cosas responsables. Como esta. Hostile terminado. Lo vas pillando, hermoso. Voy a evacuarle. Ahí va. Era aquel. Ahí estamos. Ahí no llega. Bueno, pues ahora la cosa es apostar cuál de todos estos es el sin cara. Y para ello lo más fácil es acercar a una persona. A lo mejor no lo hay. Que me vas a soltar el juramento de la noche ahora. Guardia confirmada. No podemos decir que haya sido una misión complicada, ¿eh? No te voy. Yo sé que me lo he tomado con un poco de calma. Podría ir evacuando a Peña, pero prefiero evacuar a todos a la vez, ya sabéis. A esa posición. Por si de pronto resulta que todo el mundo es un sin cara. No habrá intrusos. Voy a ponerme al lado de esta que me está examando. Se van con una calma hoy, macho. Esta gente no está en peligro, de verdad. Voy a meter aquí en el perímetro. Bueno, ¿qué? Va a salir uno más del agua. El DJ había mostrado que al menos se arrepentía un poco de sus errores. Y seguramente sus intenciones eran buenas si lo que quería era cabrear a Advent. Pero yo aún no estaba listo para dejar que se fuera de Rositas. Aún estábamos metidos de lleno en su desastre. Vale, pues voy a ir evacuando a la Peña. La verdad es que no ha sido una misión muy interesante, ¿eh? Esperaba, no sé, algo de resistencia. Estoy todo por eso. Especialmente con lo raro que es este mapa, ¿no? De que oyes las sirenas y los gritos y tal. Pero realmente no... No parece haber ninguna amenaza fuerte. Es que ni siquiera hay sin cara. Si, si lo sabe, no lo sé, papá. Si hay algún otro grupo de enemigos por ahí, es que ni ha venido patrullando, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya estamos todos. Quería que éramos alguna persona más. Ah, claro, pero porque en la misión anterior había los dos guardaespaldas. Que no están en esta. Pues nada, vamos a evacuar a todos. Hora de que me vaya. Dame todos los puntos del mundo. Me debería dar el objetivo completado. De extraer a gente seguro para cada gente. Aunque no gracias a él. Sufrimos algunas bajas. Las crisálidas no se detienen hasta que no mueren. Por suerte, logramos escapar y mantener con vida al DJ que estaba listo para guiarnos hacia más problemas. Ahora venga. Una foto de puta madre. A esta se la ve poco, pero bueno. Es su rollo, ¿sabes? Inspeccionamos el asentamiento y recuperamos lo que pudimos. Poco a poco estábamos juntando una buena colección de equipamiento. Pero teníamos que elegir con cuidado. Pero qué rota está esta mierda. ¿Por qué me dan una de las armas de los elegidos? Hostia, la katana o el arashi. A ver, es que la katana está rota en el sentido de que no puede... O sea, siempre meto una hostia del copón. Ignora la armadura y tal. Y como tenemos tormenta de espadas, pues es muy bestia. Pero el arashi no falla nunca. Y es lo único que le falla al ejército central. Porque él ya, hostias, ya pega buenas hostias. Lo hemos visto. Creo que el arashi merece más la pena. Por el hecho de que no falla. Armadura potenciada. Bien. Onda en arco, intocable, puntería. Siempre vigilante esta de puta madre. Mejor gremlin. Armadura potente. Potenciada también. Apostado. Demencia. Robo de alma. Ok. Tenemos dos misiones más para llegar al oro. Hemos perdido algunos puntitos al recibir daño. Bueno. Joder, parece que el páramo está desolado. Pero del copón. Estamos otra vez en un puerto. Lo cual tiene sentido, ¿no? Siento la campaña que es. Pero espero que haya algo peor que Crisálidas por aquí. No sé. Resumiendo lo que hemos aprendido hasta ahora, el DJ había encontrado tecnología alienígena, la había manipulado y había creado accidentalmente señuelos para Crisálidas por toda la costa, que habían estado atrayendo a hordas de esos monstruos desde el océano. Fue entonces cuando casi pierdo los papeles, al descubrir que el DJ tenía un barco atracado a las afueras de una ciudad cercana. A bordo estaba su ordenador, programado para transmitir su última entrega pregrabada de radio pirata. No teníamos elección. Es nuestra oportunidad. Y partimos en busca de otro objetivo más. Hay que volar el puto barco. Casi no teníamos tiempo para llegar hasta el barco antes de que la transmisión empezase a traer involuntariamente a más Crisálidas hacia la costa. No había forma de acercarnos al muelle. Así que tuvimos que abrirnos paso por las calles, mientras el DJ nos daba indicaciones por el comunicador. No. No, no va a ser tan tiempo. Vale, este tiene la cegadora. Eso no me interesa. Esta es la sniper. A esta sí que la quiero en lo alto. Y eso está abierto. Pero desde ahí no sé si tendré un tiro claro. No podría decir otra vez más. Bueno, aquí puedo entrar sin romper el cristal. No, pero es que tengo además el cartel este. No va a poder disparar. Si la pongo aquí encima y ya está. O aquí. Si tuviera zona de eliminación lo tendría clarísimo. Pero bueno. Le podría dar al mutón y matarlo. Además, 100%. Tiene 8 de vida. Y uno de armadura. Y el daño mínimo que le meto es 9. Eso creo que va a ser lo que inicie... Lo que dé inicio a las hostilidades. Interrumpir podría ser una buena idea. Si no, me vengo aquí arriba. Que esta sí que llega hasta el extremo. Uso el gancho. Pues ya está. La guardia y meto dos disparos. No vacilaré. También podría iniciar los tiros con el arma trituradora. Maldría la pena hasta ponerla aquí arriba. Bueno, tengo también la tormenta. La grieta del vacío. Pero el cañón de tormenta trituradora... Lo bueno que tiene... Bueno, es el arma trituradora. No es la de segundo nivel. Lo bueno que tiene... Es que revienta a la armadura. A ver, el alcance es así. Entonces, si me pongo... Ahí detrás... Debería llegar muy justito, ¿no? No, desde aquí no voy a llegar. Porque no gano distancia. Es que estoy pensando... Si me pongo aquí, a lo mejor le doy al propio camino en el que estoy... Y no quiero que explote. Porque tengo a uno a cada lado, claro. Tampoco los quiero dejar a todos aquí muy cerca. Por si acaso, yo que sé, sobrevive el cabrón este. Y me puede tirar una granada. Pero bueno, voy a traer... Llego bien. Y... Cozones, deja de enfocarme ahí. Vale, llego sin volar... El... El este donde estoy. Lo cual es crucial. En cuyo caso... Hostia, esta llega a golpear. Vale, pues a ti te voy a dejar en guardia. Bueno, a ti te voy a dejar es... Al jefe sí le voy a poner en guardia. Y a esta la voy a poner en guardia. Overwatch. Este está ya en guardia, ¿no? No, todavía no la había puesto. Ah, claro, le había tenido disparo porque él puede matar de un tiro. Pero creo que sigue mereciendo la pena. Sigue mereciendo la pena iniciar con esta mierda. Muy bestia. A ver si el orden de disparos es bueno y me permite matarlo a todos. Bien, suficiente. Sí, bueno, tengo disparos de sobra para matarlos a todos. Incluso con un par de fallos. ¡Oh, oh, oh, oh! Eh... Ah, las otras guardias no se han activado porque esto no se ha movido. Podría ir a atacarlo, pero... Pero no lo voy a matar. Voy a venir hasta aquí para hacer el señuelo. Voy a pegar un tiro y sin más. Ah, no le puedo pegar un tiro. ¿Y por qué no lo puedo golpear desde este lado? Da igual, me voy a poner en guardia. Vigilaré con atención. No voy a avanzar tanto. ¿Dónde vas? Mejor dicho, haz de creer si vas. ¿Es ese? Pero ¿qué es esta IA con intentos de autopreservación? Tenéis que dirigiros a la calle principal, desde donde deberíais ver un restaurante a vuestra izquierda. O ir a una librería. Tal vez una tienda de deportes. Bueno, sabréis a qué me estoy refiriendo. Un poco más adelante. ¿Eres más inútil, cabrón? Oís esos pasos mecánicos, ¿no? Seguro que son buenas noticias. Por aquí no creo que haya nada. Venga, pégate una carrerita. Tiene que estar aquí. Aunque lo oigo de esta zona general. Voy a avanzar a los demás. Esta mueve muchísimo. Estoy intentado de dejar esta aquí, out in the open. Por el mero hecho de tener otra. ¡Voy a pegarle! Me gustaría adelantar mucho a mucha gente, ¿eh? ¿Qué será esta aquí en adelante? Marcaré el camino. Vaya hambre. Esto es peligroso. Pero bueno, es por darle un poco de emoción a la cosa. Que, joder, está siendo muy fácil esto, ¿eh? Hay enemigos. Hostia, hay un secto global. Y un Zem. Y un portador de escudo. Yo lo escuchaba más de aquí. Así que es posible que haya más Zems. Sí, es que lo escucho muy de la derecha. ¿Recordáis cuando la gente solía quejarse de la voz de sus navegadores GPS? Bien, pues imaginaos usar uno de esos. Pero con nuestro amigo el DJ haciendo de guía. A ver, ¿cuánto podríamos haber recorrido las calles antiguas? Así de terrible serán. No sé en qué estaba pensando. Como ya he dicho, sus estupideces calan en cerebros cansados. Vamos, que estaban todos hasta la polla del DJ. Y que encima es un guía de mierda. Tabuten. Madre mía, que ha explotado por ahí. Yo no he sido, ¿eh? Poniéndome en guardia. ¿Me la juego? El barco está ahí. Es posible que haya otro grupo de enemigos por ahí, pero... 10-4. Es que lo que quiero es tirar una grieta del vacío ahí dentro o un arma trituradora. Pero es que, en serio, yo sigo yendo los pasos mecánicos venir de aquí y aquí ya no hay más mapa, tío. Me está descolocando súper fuerte. Podría dejar a este en este extremo. Que desde aquí tiene un tiro bueno. Podría dejar a este en este extremo. Y así ya veo... Y si no hay nadie por ahí. Esta me da la tentación igual de dejarla con las dos guardias, tío. Quiero interrumpir... Quizás sea una buena idea, por poder tirar la bolicia de imitación, pero no. Vigilaré. No va a llegar con la grieta del vacío. Es que es súper lejos. Afirmativo. Es que creo que estaban más por aquí que por aquí. El cañón no llega tampoco. Me limitaré a avanzar hasta aquí, creo. Me voy a ir a la posición. Así en el siguiente turno estoy en mejor posición para lanzarme al ataque. Así que voy a aprovechar... Ahora, venga. No me falta profanar ningún cadáver, eh. Para ponerse... Yo vine aquí, que no quiero ganar más visión todavía de dentro. Si llego aquí, igual ya los veo, pero me ven. Desde aquí doy con el muro. Tengo varias guardias puestas, pero... A ver si ellos con suerte se mueven y entran en... Ah, si se habían salido. Cago en Dios. Se ha sacado un palo para... Pues ha matado al portador del escudo. Ah, no. El Zeno. El portador del escudo está aquí. Bueno. Han reaccionado, pero es ya en su turno. Así que... No le di. Debemos entrar mis ataques. Pero ellos no van a tener... Ataques. Toma con el arazo. Me cago en la puta. Este tío es un tirador nato. He querido que lo haya atravesado. Este colega es... Un élite. No es un pueblo muy grande. Deberíais llegar al agua muy pronto. Mi barco debería seguir justo donde lo dejé. Vamos, suponiendo que nadie encontrase el sitio donde escondí las llaves. Solo espero que mi ordenador siga allí. Recordad... Las crisálidas se mueven. Dijisteis que no lo romperíais. A ver si viene a por el jefe. Eso es. Eso es. Eso es bien de sobra. Vale. Tengo varias opciones. Bueno, esto es gratis. Y si le doy con el daño máximo, lo mato. Bueno, si le doy con 7 también. Porque atravieso una de las estas. Bueno, 66% de... De un kill gratis. No lo hagan. ¡A puta madre! Encima crítico. No había contado con... Con eso. Pues voy a poder matar a este sin usar un arma pesada. Lo cual es de puta madre. Porque aunque he visto la dificultad de esta misión No creo que haya mucho más De lo que preocuparme Prefiero no gastar el recurso Madre de Dios He volado el puto almacén entero A ver si le llego al otro Porque no quería tener que disparar con el este que ya está muy atrás ¿Sabes? No voy a avanzarla más No quiero separar demasiado a la tropa El que sí que va a tener que correr es el apoyo Que al fin y al cabo es el que puede piratear el cacharro Dios, pero no te lo traigas Yo imaginaba que el andromedón pesaría un poco más De todos modos El DJ nos suplicó que no destruyésemos su ordenador con sus grabaciones Así que aceptamos que cuando llegásemos al barco Lo piratearíamos y detendríamos la transmisión No sé por qué teníamos que piratearlo si era su ordenador Pero tampoco recuerdo que nadie sacase el tema en ese momento Hombre, pues le habrá puesto paso el coño O habrá dicho No me miréis el porno No miréis mi historial, por favor Estoy preparado para que salgan mierdas de estos atunes gigantes Por si alguno de vosotros piensa que me puede pillar desprevenido o algo así Posición del objetivo confirmada Fue entonces cuando por fin avistamos el preciado ordenador del DJ ¡Suscríbete! 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 Pues no, parece que no Creo que hay que llegar hasta allí en persona, imagínate Sí, comandante Espérame Yo vengo hasta aquí Cojo la La energía Incremento mi concentración Y ya me cargo a esta Y arraso con todo, ¿sabes? Hay que tener cuidado con esta, porque ya no puede pelear cerca de los colegas La zona parecía tranquila A pesar de que el ataque venía en esta dirección Por ponerla en cobertura Por si las moscas, ¿sabes? Porque sigo oyendo el sonido mecánico Desde mi derecha Pero habéis oído vosotros también ahí, ¿verdad? Ese puto pasito No hay problema, boss Bueno Voy a posicionarme para ir liquidando las salidas que vayan a salir en este turno Tengo una sniper, tengo a este No tengo más guardia, ¿sabes? No es que no puedo daros mi contraseña Casi no nos conocemos Y tengo información confidencial en ese ordenador Os indicaré cómo encontrar los archivos que buscamos Y vosotros os ocupáis del resto Sois de la hélite, ¿verdad? No cuídate ahí todo Madre que te parió En fin Descendientes de los enemigos dos turnos El pelotón recupera todos los puntos de acción Y ha gastado este turno La verdad es que me da lo mismo Casi es más útil esto Porque no tengo No necesito acciones Piece of cake Conseguimos llegar con el tiempo justo Desactivamos la transmisión programada Y salvamos las preciadas grabaciones del DJ Esto es muy soso Vamos a quitar el fondo Y nos buscamos un emblazamiento un poco más guay Bueno, así mejor El DJ tenía algunas cosas interesantes en el juego En su barco Aunque no sé para qué Porque lo suyo no era luchar Supongo que las usaría para comerciar A ver Reemplazar trajes de arena con traje de espectro Y el traje exo con el traje war Que imagino que tendrá el cañón de tormenta trituradora El avanzado Creo que vale más la pena coger los SCPs superiores En este caso La mejora no es tan grande El traje de espectro está un poco rotillo Pero tampoco me hace falta Vamos a poner todas las... Todos los SCPs Ya vamos a estar más rotos que la hostia Tormenta iones Fantasma Segador Disparo en abanico Anulación manual Veredicto Alivio Y lanza de anulación El alivio sí que es bueno La lanza de anulación también está rotilla Bueno esta ya es que entre la lanza de anulación La tormenta del vacío Y dos cañones de... Dos armas trituradoras Esta es la powerhouse del equipo Su única debilidad Si se le puede llamar así Es que mueve más lento que... No sé El comandante El jefe central Y que... Y que nuestra templaria Pero bueno Vamos a ir a lo gordo Parece que hay una antena gigante por ahí en algún sitio No me suena de nada E imagino que será parte también del problema A ver si hay algún boss que sea una crisálida gigante O algo yo que sé tío 15 crisálidas gigantes Y había adaptado del DJ y sus secretos Estaba listo para sacárselos por las balas Pero finalmente confesó No estaba bromeando cuando dije que este tipo es un chiflado La verdadera fuente de la todopoderosa señal Un chip transmisor de los inicios de Adven Por algún motivo tuvo la genial idea de conectarse a esa cosa A pesar de no tener ni idea de para qué servía Su historia era tan ridícula que casi tenía sentido Vamos Tampoco es que nosotros fuésemos científicos Pero nuestra solución fue sencilla Volar por los aires al transmisor Y deshacer todo lo que el diseño había provocado Sencillo Bueno, a ver Yo soy científico y también me parece la mejor idea Llegamos a una zona cercana a la costa El chip transmisor esperaba en la distancia Así que no teníamos mucho tiempo para zanjar esto Por aquel entonces solo había algunos centros urbanos de Adven Y no sabíamos mucho sobre sus implantes de chips Pero recuerdo pensar que era un lugar extraño para un transmisor Y esperaba que el DJ no se hubiese callado nada más Hombre Tampoco ya tiene mucha opción Uy, qué buen avance, joder Es un avatar Me cago en Dios Esta misión la voy a empezar con violencia Es una pena que la tiradora nos haya salido pistolera Pero en fin Esta se va a esperar Esta va a disparar donde yo le diga Por si acaso queda algún objetivo importante Del avatar principalmente Esta lo voy a traer por este lado Por si alguno de ellos huye por aquí Supongo que por abarcar más terrenos sin más Esta es la que va a iniciar las hostilidades Con la grieta del vacío No, espera, porque solo son dos La lanza de anulación me servirá de puta madre La línea es esta de aquí Bueno, no era esa exactamente, pero da igual Porque se acopla bien Mi lanza pierce todo Vale Bien Lo más importante era matar a este de una sola hostia Para que las guardias y disparos que me queden Se puedan enfocar en matar al avatar Un buen disparo Y en liquidar al andromedón reanimado Hija puta, se ha movido No me ha marcado un tema mi templaria Uh, doble movimiento Eso, ven aquí Hola ¿Qué cojones has hecho? Estaba más segura donde estabas Al andromedón lo matará alguna de las 500 guardias que tengo Mientras Cuando intente mover Así que creo que simplemente a esta la voy a ir trayendo para acá Tire rápido Pues tengo todavía la guardia de la francotiradora La guardia de la guerrillera Ah no, la francotiradora no estaba en guardia, coño Bueno, pues mejor Porque así meto primero el disparo gratis Y ahora lo remato Y la guardia de la otra Por si aparecen dos cristaligas Pim, pam, pum Pocadilla, tú Los supuestos pacificadores Vaya, hombre Pues otro avatar y un sectópodo ¿Lo creáis o no? Ese chip transmisor O como lo queráis llamar Fue una de las primeras cosas que encontré No estoy seguro de por qué los alienígenas lo habían abandonado Pero estaba ahí tirado Esperando a que alguien lo encontrase y lo activase Solo tuve que hacer unos pequeños ajustes Venid hermosos Venid hermosos Sí, sí Mucho miedo va Creo que vale la pena No jodas He fallado No sabía que esta mujer tenía la capacidad física de fallar Un disparo Este tiene la PM Que no me va a ser útil Parece doable Voy a guardar la acción de este hombre Porque lo más probable es que utilice el El protocolo de defensa Este Super Shachigwai ¿No puedo subir aquí con el gancho? Claro que puedo Hostia, qué buena idea Porque ahí no llego Muy útil No tengo cobertura creo Pero Imagínate tirar de ella Pero en vez de tirar de ella aquí dentro Tirar de ella aquí delante y que caiga Anda que no estaría brutal Mirad Puedo Certaines Asociación Los poderes mentales no los puedes usar si no tienes contacto visual con excepción de este que no llega a hacer nada útil podría tirar una bomba de gas a algún sitio si creo que la tipa esta me puede intentar hacer alguna perrería voy a tirar la bomba de gas aquí aunque creo que ella es inmune pero bueno para que no me intenten rodear total, no tengo otra cosa mejor que hacer podría poner una guardia pero a esta Enderla le hace culpa podría usar el fantasma ¿sobre qué? solo sobre este crear un fantasma con un avatar es guay crear un fantasma es más molón cuando ya hay concentración por ahí en el suelo o enemigos listos para matarlos voy a jugarme y venir hasta aquí creo es que me tienta quiero hacerlo solamente por yo que sé por hacerlo como lo otro voy a amplificar el daño a este ¿cuántas con mi confianza? ¿y qué más? el voltio a esta le mete un daño razonable ataca aturdidor no me sirve de mucho porque no tengo guardias puestas este hombre pone guardia con la... no, no lo hace estaba pensando si él ponía guardias con el protocolo de ayuda pero no voy a poner su guardia normal y voy a tirar el voltio no escaparás de mi marca es una hostia buena quieras que no se vino a hacer pero no me falles eso hombre eso está bastante mejor venga que tienes un tiro más a ver dónde se teleporta uh muy atrás se ha ido bueno me puede causar problemas al final sí que tenía que haber puesto la guardia con esa ah va a intentar controlada mentalmente me vendría bien que lo hiciera más que nada porque así sé que no me hace daño y este que va a hacer ah de parado vale tengo otro que puta madre decidí dejar al DJ en su puesto frente a la radio por si acaso había más sorpresas esperándonos allí abajo creo que por fin había captado el mensaje ya no nos íbamos a andar con tonterías y ninguno nos reíamos le llega aquel con dos tiros eso está muy bien esta no la voy a matar con el fuego del alma ni con la grita del vacío le voy a hacer le pongo la cobertura además y ya la revienta otro que no que a por esa no cojones que ganas tenéis a veces de reventar a los compañeros tronco el jefe central que lleva es el arashi coño sí que puede fallar tenía yo por algún motivo la impresión de que no podía fallar el arashi lo que no puede fallar es de hecho la katana venga pupitar no esta no es nighter detestaré a cualquiera vale algo más lo único que quería hacer era animar a la gente llevar un poquito de luz a las oscuras y pesimistas vidas de los que estuvían aislados y casi no consigo a ver vosotros también lo disfrutabais antes de descubrir que era un canto de sirena para miles de demonios del mar hagámoslo no atraviesa el veneno aquel civil se ha envenenado pues que bien oye él sabrá estoy todo estoy sobrevivido no hay problema en la línea de tiro ha salido alguna por ahí atrás que no he visto todavía quedaba esa madre mía lo que puede saltar la tipa esta hostia puede ir corriendo hasta pasado mañana el sitio está hostia todavía me he quedado una distancia aún va a haber resistencia resistencia normalmente lo hubiera hecho habría sido matarla con la con la esta para ganar la concentración quizá hubiera sido la mejor idea pero no sé pero no sé quiero ir avanzando con cautela y ella es la que mejor lo puede hacer bueno no era un sin cara ese lo que no era un sin cara pero es que ¿estés llevamos algunas cargas x4 caseras para destruir el transmisor las respiraciones antinígenas eran resistentes no estaba totalmente seguro que fuese a funcionar pero me aseguré de no mencionárselo a los demás si llegaba el momento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para acabar con esto Vamos a cubrir el terreno ¡Tengo tropas de Alpen delante! ¡Oh! Vale, la cosa se ha puesto seria Uh, no sé si estamos equipados Para enfrentarnos a esta mierda Los que estamos aquí delante, me refiero ¿Cuánto puedo avanzar aquí ahora? Tengo otro señuelo Eso está bien, pero Disparo inicial de estos no va a ser mucho Esta tiene que moverse Esta no va a llegar así Esta creo que le va a dar una acción extra a alguien más Posiblemente a esta tipa Para que pueda llegar aquí Por ahí delante La puta es que aquí no hay nada de cobertura La voy a traer hasta aquí Le voy a dar otra acción Y voy a tirar la grieta del vacío O el cañón Probablemente el arma trituradora Tiraré la grieta del vacío Si el arma trituradora no puede dar A los dos enemigos Cosa que puede ocurrir Pues está a una elevación muy distinta Entonces vamos a darle prestancia en combate ¿Solo puedo a esos? ¿Por qué? ¿Demasiado lejos está esta o qué? A ver si me puedo acercar un poco a ella No sé, a lo mejor desde aquí la veo más claramente O algo A lo mejor es porque están los barriles esos en medio Y me bloquean la visión de ella Vale Entonces, el arma trituradora Puede dar a los dos Creo que no le quita el suelo de debajo de los pies al jefe central Pero voy a ver si encuentro un ángulo mejor Vamos a probar No está marcado como fuego amigo, pero He metido ocho de daño a algo que no veo Pero no es la barra de vida del jefe central Ah, era un civil Rip ¿Saina de la fuerza? Güip Da igual Si no estás en la resistencia, eres el enemigo La armadura es todavía levia Tranqui', tranqui Estaba el calculator Va a explotar Ahora que lo pienso A veces explotan, otras veces no Espero que salga disparado por la escalera Antes de explotar Ah, no está muerto No ha perforado En tal caso mejor aún Porque puedo mover Aquí Ah, es en cuerpo a cuerpo Mierda En cuerpo a cuerpo a la otra Sí, sí que le digo No, no le digo Te voy a limitarme a disparar Me voy ¡Suscríbete! Es un tiro bastante bueno, al 99% Es un tiro 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 bueno, al 99% Colocamos la bomba Solo nos quedó Para escapar y disfrutar del espectáculo Es un tiro bueno, al 99% Es un tiro bueno, al 99% No, al 99% Es un tiro bueno, al 99% Pues ahora hay que darse la vuelta entonces Venga Nunca le he contado esto a nadie Pero lo cierto es que intenté unirme a Advent Como divulgador de propaganda Es el único trabajo que tienen Para gente que tiene talento con las palabras Pero no me aceptaron Claro, no pasé la evaluación Psíquica Me lo digo yo, que tiene que ver eso con trabajar en la radio Al final es mejor para Liquidarse Cristalidas La vieja confiable que liarse a tiros O sea que el cabrón se iba a haber unido a Advent Pero le dijeron Que estaba demasiado loco para unirse a Advent Tú medita eso Durante un rato, ¿vale? Párate a pensar Los putos alien dijeron Este cabrón está demasiado ido de la olla Como para Como para sernos útil Tú piensa en lo que se dice De tu trayectoria Tárquese eliminado De tu trayectoria Matarla, pero Pero a ver si me voy a quedar Corto de pierna, ¿sabes? Ah, bueno, no es tan lejos Creí que iba a ser en este Bueno Siendo ahí la cosa a cambiar Creía que iba a ser en el otro muelle En este de aquí Vale, pues no hay razón para entrar en pánico De momento A lo mejor ahora me salen 15 cristalidades Uno puede soñar O si esta ya llega Voy a dejar aquí Es que fíjate tío Estás tan roto Para cuando llegas al final de la campaña Que incluso con dos avatares La cosa no La siguiente la vamos a tener que hacer No estaba seguro de que iba a ocurrir Cuando volásemos el transmisor No teníamos tiempo para dejarnos mucho Así que si las cosas se complicaban Nos iba a pillar en el meollo del asunto Incluso preparándonos para lo peor Nos esperaban algunas sorpresas Vale, pues yo creo que en el siguiente turno Evacúo a todo el mundo De momento voy a ir acercando a los más lejanos Y apostando en guardia A los que ya están A distancia de extracción Voy De hecho esta la podría poner en doble guardia Como usted mande Mi turno de guardia Posición confirmada Afortunadamente Lo hemos tranquilizado Nada se me pasará por alto Casi tenía esperanza De que aquel fueron sin cara Guardia confirmada Vale, pues eso es todo Finalizamos el turno Saldrán otro par de grisálidas Que ni siquiera llegaran a tiempo de matarme ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Se está liando parda Con todo de las grisálidas Anda que la que ha montado el DJ Quiero plantearos crear vuestra propia emisora de radio Radio libertad Grito de guerra de la resistencia Algo para motivar a vuestra gente Antes de salir a cazar alienígenas Pensadlo Yo podría montarla Solo tenéis que decírmelo ¡Ah! Aquí estoy Entusiasmo por trabajar No le falta Eso es verdad Lo gracioso es que al final le funcionó Luego efectivamente Él es la radio de la resistencia Lo daré todo Tranquilo, hombre Máquina fiel a ti tan coloso Si esto está adone Joder, qué motivado ¿Qué haces un tránsito? Si lo hizo hace cuatro turnos Todavía, ¿no? Cuando aparece en el... Yo qué sé El cerbero y el avatar O... Pero no, aquí lo tienes a él Una bestia de la batalla Vámonos de aquí, anda Hora de que me vaya Robotillo, también tú Que salís caros luego de reponer Tras todos los problemas que encontramos El resultado casi catártico Destruir el transmisor final Pues ala Las cosas se pusieron feas Pero al final lo conseguimos Y hoy estoy aquí para narrar Nuestra heroica victoria Mítica, épica Y otros adjetivos que acaban igual De nuevo Hay mucho mejores fondos El cartel este no es uno de ellos Este con la antena no estaba mal A ver, espérate Este no es impresionante Pero las aguas quedan bonitas Mira, con la hamburguesa Y con la madriña Esto no está del todo mal Mira, casi parece que este En vez de con su espada Está presumiendo con la espada De la otra Me gusta Pues ya estaría Nueva Legacy Operation desbloqueada Reconstrucción del Avenger Oh, que guay Pues nada La siguiente a lo mejor la hago En una dificultad mayor Armaduras de legado desbloqueada Para las campañas de un jugador Que son las armaduras inspiradas En la pesada La de placas Y la potenciada Del primer XCOM Y nada Pues ahí está Estos son los stats De esta misión Llegó del mar Nos han herido Una vez Que fue en la misión anterior Y fue por imbécil Bien merecido Y nada Hemos matado 98 a alguien Pues un KDA bastante bueno 98 a 0 Muy guay Muy bien Muy bonito Y muy rico nudo Voy a ver si puedo estabilizar Un poco el ritmo de subidas Y demás Que al final Con las navidades Y tal Hice tres directos Por aquí y allá Y no he vuelto a subir Nada desde entonces Así que nada Podéis seguir esperando Que vayan entrando Los vídeos Ya a partir de ahora Y aquí lo voy a dejar Por ahora Hemos terminado esta misión Con tres Los tres últimos Combates Nos veremos En el próximo episodio De XCOM 2 Hasta entonces amigos Chao